muy buenas gente que tal como están estamos aquí en un nuevo vídeo vamos a hablar sobre super ores mod es el mod de es un mod de minecraft que agrega minerales compactos los cuales te pueden dar al calentar los más de un ejemplo 6 diamantes 12 de oro 16 de hierro cosas así ok entonces aquí tenemos los minerales compactos el calvón hierro oro lápiz lazuli redstone y el diamante aquí tenemos otros eso ok ahora sí aquí tenemos algunos otros minerales que son de otros mod ya sea el sol forest mode y muchos montas y que agregan el aluminio el cupel el led y el silver un dato curioso es que las esmeraldas no tienen mineral compacto así que mal por ellas ya saben cuando picas el carbón te va a dar un mineral y así va con todos te va a dar sobre el mineral y cuando lo calientas te va a dar el calvón te va a dar 12 de calvón aquí vemos otra vez el hierro te va a dar 8 de hierro el oro te va a dar 8 de oro aquí vemos que te va a dar 12 de lápiz lazuli la red con te va a dar 18 de redstone y el diamante te va a dar 6 o sea cuando tú piques eso te va a dar 6 diamante inmediatamente que todo caliente ok aquí tenemos el aluminio sin ore que te va a dar 16 el cupel creo que es que te va a dar 16 también el led ore te va a dar 16 y el silver ore que va a dar 12 bueno aquí me despido es un vídeo muy corto lo sé pero es un mod pequeño no puedo explicar nada más ahí vieron nada más la curiosidad de que la esmeralda la pobre no tiene su oro compacto y nada más que puedo decir así que nos vemos no olviden suscribirse este es mi primer vídeo sobre más va a haber muchos muy pronto no se desesperen así que un saludo un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo